Más música, Miguel Galán, Delta 107 W, C, M, N, E, P, M, A, Recibo, Delta 107 Más música, más música, Delta 107 Más música, más música, Delta 107 Cubriendo más a Puerto Rico, Delta 107 Este año Delta 107 Más música, Miguel Galán, Delta 107 Más música, más música, delicia Más música, más música, el Señor Más música, el Señor Más música, el Señor Más música, el기�vre